Vamos a ir a las abejas o ya no? Ah, pero vamos con los cholos Yo ni este va a hacer cena Pero las abejas debemos ir antes porque en la noche no? Pues si, los malos, pero los cholos ¿Por qué no ir antes? Pregúntale a mamá, 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 mamá A el gallo, porfa Porque así sería de ir ahorita ¿Andamos a el popuso? ¿Pregúntale a el gallo que quiere popuso? ¿A quién? A él ¿Por qué nos invitan a pan? ¿Por qué esta dieta? ¡Marcamos la dieta! ¿Esta dieta? Hija, que dijimos que por Manuel Digo por... ¿Por Marcos? ¿Qué dijimos que por Marcos qué? ¡Mira! ¡Mira! ¡Esa mera! ¿La dieta? No, va que nosotros por los escritores haremos de todo ¿Por Marcos? ¿Así como vos das todo por el chiquito? Usted todo por Marcos Todo por Marcos ¿De cuál café es este? 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 De... De bolsita De leche De leche Ah, porque es leche con café No, ahorita no me ha pasado todavía No, ahorita no me ha pasado todavía Y ya te va a pagar No, ya pasó No, en la panza Dice que es solo lo cholo Porque las abejas no Porque van para South City Y van a ir todo hinchado No, pero podemos ir nosotros Y es que hay que ir de lejito Dice que... Que ya día Queremos hacer las abejas Dicen que no Dicen que no Dicen que no Dicen que no Si me cae bien usted Fíjate de yo a luz ¿Quién es? ¿Se van a ir? ¿Ellos que se van a ir? Creo que ven ya Bien, pero... ¿Cómo? Si le... ¿El paladón me quedó muerto? Lo siento simple Vamos allá a la... Dulce está La avena me dio porque es muy dulce Dice que no No lo sé Dice que me baje el agua vos Cáma Y vamos allá a la... Estamos bien ahorita No le pregunte Mañana tenemos una salida Ahorita la forma a preguntar ya Toda la hinchada vamos a andar No, mañana iba a ir a ver al chavo No, mañana tenía que ir al banco A comprar comida A pagar la luz No, que iba a pagar la luz Y así iba a ir bien seco Y ya está diciendo tenía que... Lo bueno que no te piden el duit para ver si se puso ¿Teníamos que ir? ¿Por qué no vamos a poner al banco? ¿Por qué no vamos a poner al banco? A mí con el... Con la visa mexicana La última si salgo rara Ah, andaba así va Me pone la gente Y me acaban de meter Iba a la abeja, verdad ¿Por qué estaba hinchada? Todas veces me pasó lo mismo Yo dije por aquí que dieron abejas Vamos Pero a la mona le pico el cajón completo, miren Y a mí también Todavía el color No, ese fue el rey abejo El rey abejo No, lo que pasa es que le dejaron el aguijón adentro Ajá le iba a decir El aguijón adentro Bueno, pues váyanme A la afortunada Yo te voy a tratar porque es natural No hay Pero vamos a dejar de molalapas Y los cholos se va a tardar bastante pues ¿Si el enjamonado es más rápido? No es lo mismo es al final Enjamonado A la línea ¿Dónde vamos con los cholos? ¿En el agua? Aquí En el agua, eh Y ahorita, hija siento una agonía en la parte Es que la abeja es rápido, si lo hacemos bien, una sola vez es y ya. Eso es rápido. ¿Qué dijo? El otro que te dijo que iba a ser la abeja. Ya no va a haber tiempo. Cholos, cholos. Vamos a hacer paquio allá para que hayan carros allá y aquí solo se da aria. Los cholos. Vamos a hacer eso. Cholos. Voy a ir todo picado. No, ustedes quedan de lejitos viendo. ¿Y los cholos a quieras? Después de eso. Eso es rápido, aquí nomás están y regresamos. ¿Solo una vez? Ok. Sí, porque aquellos están desesperados. Yo ya no tengo que ir. No, es que el pari quieren. Hay que aguantar, díganle. ¿Puedo decir que vayan? ¿También? Eh, para así o barbán. Porque después de cualquiera de los bichos los puede dejar allá donde ellos. ¿Qué van? ¿Qué van? Vean, vean, vean. ¿Están bien ahí? ¿Están bien ahí? ¿Están bien ahí? ¿Están bien ahí? Y ahorita vamos a ir, pues. Ahorita vamos a ir. ¿A ver? ¿Y así? ¿Sí? ¿Sí? ¿Tienes miedo? ¿Tienes miedo? ¿No? ¿Dejen así? ¿Quién dice? ¿Quién dice? ¿Dónde están? En la casa. No, le voy a ir a decir que se vayan ellos y que va a quedar él y alguien lo va a dejar después. Sí, después lo van a dejar a alguien de ustedes. ¿Qué van a dejar bается? Ay, aquí está. Te lo voy a bajar. ¿No? ¿En el baño, otra vez? ¿Vamos, a traje el baño? ¿A ver? ¿Sí, como están? ¿También? ¿Puedo ir a traje el baño? yo lo voy a dejar pero si me pica en un segundo creo porque no voy a ver la carmen dice mire la carmen dice que no con esta camisa a la camisa si pero es que hay mucho que quiere hacer la vez entonces vamos a ver luego regresar hay una caja espanja lo pongo los demás en cámara lenta de chile cuando es también aquí el chile a mí me lleva a tu novio a tu novio a tu novio Henry vamos a tu novio ajajaja jajaja chile vamos las abejas vamo a los chile a ver cerca de ellos de lejos vamos vamos solo vas a ver vamos 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 de lejos mamá de lejos de lejos que te pones cuando te pican en la cara pero no en la cara y grabamos vamos el teléfono el teléfono y allá va a revivir a la vea para la vea pero que vayan todos los bichitos que no hay marica y mar y mexicana mexicana vamos venite alejandra marita claro vamos pero no tiene miedo no quiere porque anda aburrida pero y si va a ir no a la alejandra que tiene que ir a cocinar a la vea vamos amigas me ayudan a grabar de lejos vamos 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 ya cuando le he tenido miedo a la vea nombre yo sé que no vamos de leo ahí por la casa de alianza te puedes quedar se siente emocionante vamos chicle vamos vamos pop y pollo pollo vamos eso vamos guerrero alianza 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 ¡Vamos amiga! ¡Vamos! Yo ahora voy a averiguar si soy alérgica o no porque a mí solo me han picado dos o tres ¿Y sabes qué pasa? Cuando me pican se me hincha todo y me pone clarito, transparente la piel Y nunca me he picado un montón ¿Pero de dónde te pican? Pero por lo menos si me pican en un dedo se me pone toda la mano así, hinchada y clarita Entonces no sé si soy alérgica No, pero es que no vamos a matar, ahorita, ahorita, al menos ahorita Por la hora y el tiempo no vamos a matarnos así va Sino que solo una cada una que nos llevemos ¿Una caja cada uno? Una picadita nomás cada uno ¿Cuál va a ser el reto, aguantar 10 segundos? No sé, ya vamos a ver Yo no me eché losión, es cierto que es malo ¡Qué bruto! ¡Y es dulce! ¡Mira que duela, duela! Como que es azúcar, huele ¡Ay, qué inteligente va! No, pero está bueno, está bueno Él quiere decir que guerrera lo ha dicho Bueno, por solo que no me le ponga la par, yo suficiente Sí, sí Sí, sí Hacia usted, mi amor Que sea guerrera ¿Tienes en serio lo ha tomado? ¿Verdad que sí, mamá? Que sea guerrera la talla Mire, bebé ¿Me dirá qué? La talla y que sea guerrera Ah, no, claro, claro Sí, sí, no, claro ¿La hago guerrera, la Andrea? Sí, mi amor Que la agarre Julio Sí, mi amor, decíle, sí, mi amor Sí, mi amor Ahí vea si se me paga la clínica Ahorita la voy a llevar de un solo hasta más allá Yo creo que los chichitos la sé de presidente Porque siempre nos van siguiendo la manada Y hoy ninguno, solo mi negra Que viene bien, mira Vete que le gusta venir, verdad Pero últimamente Se quedan aquí lejos No van hasta allá Pero la negra, mire qué guerrera es Como me la molesta Y mire qué guerrera es Adelante va Y se mete hasta allá Y vino la Angie No ¿Qué se dice? La Angie no las perdí Se perdieron No, o sea, ya la llevaron a la casa tuya Allá estaba en toda chuca de polvoza Sí, ahí la sé ¿Para dónde fue? ¿Para dónde fue? La Angie ¿Ahí de dónde fue? La Angie Vino la Angie primero Vino la sentencia, ¿no? Sí Ah, sí ¿A la Angie? Sí Sí Yo quiero ir a ver a los pescadores, verdad Como... Vaya Vaya a mí A mí Vaya Esa Vaya Sí Miren Bueno Bueno, ¿Dónde está el diablo? Eh, ajá Exacto Van a tener más carne Va, miguelito ¡Gracias!